Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, este domingo 3 de junio el ballet folclórico Seguaquito ofrecerá un recorrido por el corazón tradicional de la República Mexicana, con el programa dancístico Imágenes de México. A partir de las 8 horas, el Auditorio Cívico del Estado, será el recinto donde se llevará a cabo la presentación, como parte de las celebraciones del 38 aniversario de la Compañía de Baile Tradicional. Carla Rosina Hernández García Bailarina y jefa operativa detalló que este evento, sorprenderá a todos por la innovación de la dirección artística de Óscar Bringas Muñoz. Por la cantidad de 120,00 pesos como cuota de recuperación, el público recibirá bellas coreografías, un nivel artístico de los bailarines de gran calidad, escenografía y vestuarios muy precisos, así como la iluminación imponente que se ha montado, crean una atmósfera propia de espectáculos internacionales, aseguró. Viaje en el tiempo señaló que durante una hora con 50 minutos, las asistentes realizarán un viaje por las tradicionales bailes folclóricos más representativos del país, llevados por los movimientos de 80 bailarines en el escenario. Estamos muy contentos y emocionados de presentar este espectáculo en casa, con el cual hemos tenido oportunidad de viajar por algunos estados del país, de Estados Unidos y Alaska, enfatizó la bailarina. Enfatizó que la riqueza cultural de México y en este caso de Sonora, son un patrimonio histórico de todos los mexicanos y por lo tanto se debe apreciar como el tesoro que es. Hernán de García, enfatizó que cuentan con dos programas importantes imágenes de México que es que el van a presentar y un programa único en el estado, sobre los bailes de Sonora. La invitación es para todas las personas, para que se permitan disfrutar de un momento increíble con la familia, y aprecien el baile folclórico desde nuevas perspectivas, dijo. Historia El ballet folclórico Seguaquit nació a partir de una investigación universitaria de colaboración con Manuel García Madrid, sobre las tradiciones y bailes de la etnia sonorenseopatas, en la cual participó Óscar Bringas Muñoz. Posteriormente, a finales de los años setentas con base en dicha investigación se conformó la primera alineación de baile con el nombre Kubayit, pero fue hasta 1980 cuando nace Seguaquit A.C., que significa Casa de las Flores y surge la identidad ballet folclórico que se conocerá hasta estos días. E.X.P.F.R.U.J.U.N. 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.